qué tal amigos bienvenidos a este su canal de reacciones reaccionó tuve mi nombre es Emanuel y bueno el día de hoy vamos a ver un vídeo que se me hizo curioso por el título se los voy a leer amigos es costumbres españolas raras para tiktoker extranjeros extranjeros si me llamó la atención el título el canal es de smel serenidipia así se llama y bueno el link del vídeo original se los dejo en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno vamos a ver el vídeo se me hace muy muy curioso y bueno ya sin más empezamos con el vídeo y bueno ya estamos en el vídeo vamos a darle play hoy vamos a adentrarnos en las catacumbas de internet aquí conocido como tiktok para descubrir por segunda vez qué cosas sorprenden y aman cállate la puta boca tiktok extranjeros acerca de españa gracias a españa por ser tan avanzado por un país de terreno hola y bienvenida a mi canal si no me conoces yo soy elena encantada dos besos vamos allá random things in spain that give me ansiedad watching people cut me recuerda a mi infancia esa escena del melón cortándolo directamente eso es mi infancia y además es algo que yo misma lo hago tú lo haces también aquí en méxico eso es muy común amigos o sea inclusive los niños lo hacen o sea cortan fruta cortan queso cortan pan o sea no le veo la verdad no le veo lo raro la verdad no sé si en eeuu porque me imagino que la chica que se le hizo raro eso es de eeuu no sé si allá haya máquinas para cortar fruta o lo hago un profesional no sé amigos a mí sí se me hace muy raro amigos eso de que se les haga raro cortar algo con las manos eso sí se me hace muy raro amigos pero bueno vamos a seguir parece raro déjamelo en comentarios por raro que parezca no se cortan los dedos o no de momento choques culturales que tuve cuando me mudé a españa buenos días clase hola maría hola maría hola maría en españa es normal llamar al profesor por su nombre como órale eso sí no me lo sabía eh sabía algunas cosas pero eso no lo sabía creo que se me hace muy buena onda muy muy padre eso o sea creo que no sé se me hace muy familiar eso como que rompe la barrera de de una persona desconocida como si no la conocieras como que se me hace algo padre amigos la verdad se me hace algo padre que te llaman por tu nombre pero bueno vamos a continuar comprando en lo que estás haciendo solo intento calcular el iva no hace falta el iva ya está incluido en el precio en españa los impuestos siempre vienen incluidos en el precio en el médico hola cuánto le debo por la cita de hoy nada ya está todo listo y ni siquiera un copago mi dinero no nada el sistema de salud pública español ofrece cobertura gratuita a sus ciudadanos es algo que comentado mucho en mis clases de español por ejemplo esto de que el iva esté incluido para estadounidenses algo como muy raro pero que oye al final es positivo no compras el precio que ya estás viendo directamente en la etiqueta aquí en México también el sitio del profesor pero es verdad que mi experiencia personal también ha sido así simplemente me he dirigido a ellos con su nombre no hace falta nada más y la salud de verdad esta es una de esas cosas que cuando estás en españa lo aprecias pero que cuando te vas al extranjero lo aprecias muchísimo más y es que en españa tenemos una sanidad pública de verdad que es una maravilla está hay que apreciarla apreciamos la sanidad pública eso sí lo he aprendido de ustedes que me han comentado mucho acerca de la sanidad pública que tienen una sanidad que atiende a todo mundo ya sean extranjeros o no creo yo eso lo he aprendido de ustedes amigos en los comentarios gracias por comentar los leo todos a veces no puedo responderles porque ahorita también tengo una situación muy delicada en mi familia pero después se los diré pero bueno de salud también pero bueno vamos a continuar frases españolas que simplemente tienen sentido tienen sentido cállate la puta boca esta frase se usa cuando tienes una conversación muy interesante exactamente se puede traducir como guau cuéntame más esa frase amigos también la usamos acá pero un poquito más para o sea también lo usamos como para sorpresa pero lo utilizamos un poquito más como para como para ser un poquito más agresivos por así decirlo para para callar literalmente la boca de alguien para cuando te enojas también lo utilizamos como para sorpresa pero un poquito más para cuando te enojas pero si la conozco si la conozco vamos a seguir así que para todos vosotros los que me comentáis cállate la puta boca super fuerte me recuerda mucho a cuando mis estudiantes ya empiezan a tener un nivel más alto y empiezan a aprender este tipo de cosas y llegan a clase tan orgullosos diciendo profesora he aprendido cállate la puta boca cállate la puta boca bien me gusta ojo cuando tienes hambre pero vives con españoles vamos a ver ah no puede faltar un clásico y el queso ah vino muy bien ahí está básico básico de un frigorífico aquí eso no puede faltar aquí no es muy común en méxico el queso el vino tampoco amigos la cerveza tal vez pero el queso no es así que digamos que todo mexicano tenga queso eso si no amigos se me hace interesante vamos a continuar pregunté a mis amigos americanos que me dijeran donde esta españa tengo que reconocer que tengo miedo tengo miedo vamos a ver vamos a ver no sabrían ubicar a españa intentan ubicar españa pero esta complicada la cosa jajaja y oye que quede claro que yo no pretendo criticar ni exponer a nadie simplemente a mí me encanta conocer y descubrir mi país a través de ojos extranjeros qué es lo que les sorprende qué es lo que no entienden lo que les encanta lo que no les gusta tanto y es que esa es la mejor forma de conocer lo nuestro descubriendo cosas nuevas teniendo la mente abierta a otras cosas y descubriendo lo nuevo es cuando mejor conocemos y descubrimos lo propio eso sí siempre siendo una comparación sana y con la mente abierta nada de juicios cosas que me hicieron decir what? cuando vine aquí a españa las ventanas que se abren así claro la primera vez que la abrí yo pensaba que la había roto porque no las tenemos esas ventanas en los estados unidos y aquí tampoco en México me sorprendió ahorita lo de la ventana es súper interesante hablar de ellas y conocerlas es algo además que le pasó también a un estudiante mío que dijo fui a españa y rompí una ventana como que la rompiste sí que la abrí así no está rota simplemente que se puede abrir también así aaaah cállate la puta boca y también tengo que felicitar a esta chica porque tiene un español buenísimo así que si me estás viendo que no lo creo pero si me estás viendo enhorabuena que tienes un español muy bueno cosas en un supermercado español un supermercado que sorprenderían a la mayoría de estadounidenses vamos a ver la primera parada es esta máquina que encontré en un supermercado español para el zumo de naranja los españoles están locos por sus expedidos de naranja la siguiente parada son los embutidos los supermercados españoles están llenos de este tipo de carnes lo que me lleva a hablar de la pata de jamón ibérico hay literalmente patas de cerdo colgando por todo el supermercado y por último los huevos no refrigerados que fueron realmente una sorpresa bueno que decir la verdad que estos vídeos que hacen de cosas que les sorprenden en supermercados españoles de verdad me encantan del zumo de naranja que tengo que decir un básico en el desayuno con unas tostallitas con su tomate, tu café, el zumito, perfecto en cuanto a zona de embutidos y de jamón por supuesto la verdad que aquí depende por supuesto de la persona pero es verdad que a nivel de cultura y de gastronomía tomamos bastante y en cuanto a los huevos tiene una explicación súper interesante déjame que te cuente aquí amigos les cuento les cuento este aquí embutidos si hay jamones así colgados no hay que más dijeron amigos a la máquina de de jugo nunca la he visto no sé si en otra parte de méxico haya pero nunca la he visto y los huevos aquí creo que hay tanto refrigerados como no refrigerados porque yo los compro no refrigerados pero he visto que en los centros comerciales los tienen refrigerados así que creo que lo único que me sorprendió ahorita del supermercado es la máquina y los jamones que son muy grandes y es me imagino que están en todos los supermercados de españa amigos pero bueno vamos a continuar vamos a hablar de huevos porque en el super los huevos españoles están fuera de la nevera y en eeuu no tal vez piensas que es por una costumbre unos lo hacen así y otros asá pero déjame decirte que esto no es esencialmente una costumbre sino a una política de seguridad alimentaria diferente entre estados unidos y españa los huevos son alimentos super susceptibles a estar contaminados con salmonella por eso en eeuu se exige que los granjeros laven limpien que se desinfecten y se refrigeren antes de su comercialización y si bien es cierto que esto elimina cualquier rastro de bacterias en la cáscara del huevo también produce un efecto colateral no deseado y es que elimina parte de la protección natural de los huevos por eso mismo los huevos deben ser refrigerados de inmediato y al sacarlos del frío se deben cocinar consumir lo antes posible ya que dejarlos al aire por una cosa y por otra haría que las bacterias florecieran en él en europa como te he comentado es diferente de hecho lo que ocurre aquí en españa como en otros países vecinos es que la recomendación es justo la contraria que no se refrigeren los huevos si bien en eeuu limpian y desinfectan los huevos antes de llevarlos a su comercialización en europa este método no se usa y de hecho es ilegal lo que se hizo en nuestra zona es que se inició una campaña generalizada de vacunación contra la salmonella directamente en las gallinas y por el momento la política de seguridad alimentaria ha sido efectiva ahora bien significa eso que los huevos no deben refrigerarse nunca ni en europa ni en españa en específico actualmente la recomendación es que no se inicie esa refrigeración sin embargo tener los huevos en frío alarga su vida útil de unos 21 días a 50 días pero refrigerar los huevos por otro lado podría hacer que se contaminen con otros olores y sabores de alimentos que también tenemos en el frigorífico así que bueno lo que está claro y es igual en eeuu y en europa es que una vez vuelven a temperatura ambiente deberían cocinarse y o consumirse antes de que pasen dos horas no diré que no estáis aprendiendo cosas que claro se lo digo que te suscribas si no lo has hecho que gratis lo tienes aquí abajo y por cierto en la primera parte reaccionando a tiktokers extranjeros salió una curiosidad super interesante acerca de la palabra huevos te lo dejo por aquí huevos esta chica creo que va mucho tiempo de no salir de su país porque por lo que veo no quiero ofender amigos pero creo que no había conocido otra parte del mundo y solamente vivía de sus ideas eso creo amigos wow cuántas cosas me sorprendieron de ella bastantes pero bueno vamos a seguir bueno pues esto creo que debemos tomarnoslo por lo que dice en la sección de comentarios y por lo que a mí también me parece que es sarcasmo pero vamos tenemos ropa tenemos teléfonos móviles no somos méxico nos encanta méxico pero no somos méxico y lo de los monos sólo tienes que irte a gibraltar lo que pasa que de momento es inglés y vamos mi absoluto favorito ha sido el que abre el frigorífico y allí que se encuentra españa representando un frigorífico vamos cuál ha sido tu favorito déjamelo en comentarios qué es lo que te ha parecido a ti como español más sorprendente de lo que ellos han dicho o si eres extranjero qué otras cosas te han llamado la atención de españa has vivido lo que estos tiktokers nos han contado te leo en comentarios y espera porque si te ha gustado este vídeo aquí te dejo la primera parte que hice que fue de verdad divertidísima me gustó mucho el vídeo amigos aprendí muchas cosas y me gustó la verdad me gustó mucho la verdad sí me gustó mucho creo que voy a volver a ver un vídeo de ella está muy interesante sus vídeos y pues que les puedo decir amigos nada más que se suscriban a este canal y si les gustó déjenme su like y nos vemos hasta el próximo vídeo o la próxima reacción vaya amigos